¿Qué tal Frank Amigos? Bienvenidos a una Frank Aventura Más Bueno Frank Amigos, ya habíamos regresado a un lugar muy misterioso en el cual ya teníamos bastante tiempo sin venir Que es el lienzo de la puerquita mis amigos Para los nuevos suscriptores del canal comentarles que bueno pues en este lienzo se nos cuenta Que al menos dos personas ya mayores lograron ver una puerquita Que bueno pues se la pasaba sentada en alguna de tantas piedras que hay aquí miren Y que bueno pues cuando se acercan a ella por la curiosidad se levanta pero en dos patitas Y bueno pues huye, se esconde en este lienzo y desaparece Uno de ellos cuenta que cuando se le acercó muchísimo Cuando se levantó de su piedra que era una puerquita que estaba toda llena de cadenas, de joyas, de pulseras O sea que algo bastante raro Y que bueno igual se paró y empezó a caminar hacia ese lienzo Y bueno otra vez desapareció Por lo cual bueno pues las teorías de ellos son que es un alma en pena Otros dicen que es un espíritu que cuida un tesoro Y bueno pues muchos dicen que pues no es buena Es decir que no es bueno acercársele Y que asusta bastante al verla caminar de esa manera Así que bueno mis amigos nosotros hemos venido hasta de noche para tratar de captarla Pero no hemos tenido ninguna suerte sobre de eso Lo que si es que hemos encontrado muchísimas joyas en este punto Pues todas dispersas No se que pasaría, no se por qué Pero bueno pues el lugar siempre nos ha dado muy buenos objetivos Ya teníamos muchísimo tiempo sin venir al lugar Así que bueno pues el día de hoy pretendo darle otra muy buena buscada Darle una buena sacudida a este punto Y bueno pues con la esperanza de sacar buenos objetivos Así que bueno mis amigos Espero que disfruten de esta bonita búsqueda Pónganse cómodos Y bueno pues no olviden dejar su like y suscribirse Vamos a comenzar con esta bonita búsqueda Bueno mis amigos comenzamos con nuestra búsqueda en este lienzo Y bueno pues como les platico Ya hemos intentado reconocer a esta porquita Intentar verla hasta de noche Pero no hemos tenido suerte A ver Aquí ya tenemos tono, miren 47 Entonces yo estaba esperando que se acabara el frío Mis amigos para intentar volver Hacer una búsqueda de noche en este lugar Y bueno pues acampar aquí cerca Para ver si logramos ver exactamente en donde se esconde Y bueno pues ya casi amigos Ya casi, acá por estos rumbos ya casi está empezando a quitarse el frío Así que bueno pues con la esperanza De que ya pronto pase eso para poder venir a acampar A buscar a esta porquita Miren Aquí está el objetivo Aquí está el objetivo Una pequeña monedita A ver 20 centavitos mis amigos 20 centavitos De los actuales Estos todavía siguen en circulación aquí en México Mis amigos Pero bueno lamentablemente la fecha no se ve muy bien Pero parece ser del 2000 Miren 2000 Pues bueno miren De las primeras monedas No de las primeritas Pero si de las primeras Ya 24 años tiene esta monedita Y bueno pues Ya en muy malas condiciones Vean Pero bueno pues no está nada mal Para ser la primera monedita del día de hoy Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con nuestra búsqueda Y bueno pues Ya sea la primera monedita del día Aunque no era Pues muy antigua De todas maneras Si le saca uno cuentas Pues ya son 24 años mis amigos 24 añitos Los que tiene Esa monedita Que rápido se va el tiempo ¿Verdad? Miren Este tono está bastante altito Y bien chillón A ver Vamos a ver 24 añitos Mis amigos De verdad es que vuela Vuela el tiempo Miren Aquí está Y bueno pues el tono Era bastante bueno Es Bronce mis amigos Y bueno pues Aquí dice que es de 100 pesos Pesetas mis amigos Es moneda española Miren Una moneda española De 100 pesos No 100 pesetas Y bueno pues Ahí tiene el escudo real De España A ver Vamos a ver Quien está en la cara De la peseta Carlos primero rey de España Mis amigos Juan Carlos Primero rey de España 1982 Fíjense nada más 1982 Excelente amigos Bastante bonita moneda Ah Miren En el canto Tiene Algo Vamos a ver Que Ah Cruces Miren O no sé que sean No No son cruces Estos adornos Los he visto En algún otro lado A ver amigos De España Ahí díganos A ver si son cruces O son algunos adornos Nada más Vean Bastante bonitos Bastante bonitos Y bueno pues El escudo También no se diga Miren Ahí está Un castillo Un león Unas franjas No sé que signifiquen Y unas cadenas A un lado Y bueno pues Las columnas Muy bonito Sello Se parece mucho A los antiguos A los A los sellos Antiguos De las Macuquinas Pues bueno Una buena monedita De España Mis amigos Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con esta Búsqueda Y bueno pues Muy buenas monedas Esa Del 82 De España Pues fíjense PZ No pesos No sé Sabe que significaran PZ Y bueno pues El Carlos Rey El Juan Carlos I Creo que sigue siendo Rey No Si no estoy mal Creo que sigue siendo El Rey de España Hasta este momento Pero no estoy seguro Lo bueno es que tenemos Muy buenos amigos De allá de España Vean esto 61 Mis amigos 59 61 Bastante chillón Y bueno pues Aquí pegadito Al Al Bienzo A ver Vamos viendo Mis amigos Suena bastante bien Vean esto Mis amigos Vean esta belleza Vean nada más Que preciosidad Vean que es lo que les digo Es que en este lugar Salen Salen muchas piezas Pero todas regadas No hay un punto Donde tú digas aquí Vean esto Mis amigos Es una pulsera Bastante Bella Mis amigos Hermosísima Vean esto Excelente amigos Muy buen objetivo Muy muy buen objetivo Y bueno pues Nunca nos ha decepcionado Este lugar Honestamente Siempre que venimos Sale alguna pieza Bastante hermosa Y la mayoría La mayoría Se ven bastante antiguas Así que bueno Mis amigos Ustedes juzgan Vean que bonita Esta Preciosísima Mis amigos Vean esos brillos Esas piedritas No se yo mucho De gemas O de piedras Preciosas Pero estas se ven Hermosísimas Miren Vean eso Excelente amigos Pues bueno Miren Sin problema Alguno El tesoro del día Una preciosísima Pulsera A mí a mí Mis amigos Y esas piedras Hacen que se vea Realmente preciosa Muy buen objetivo Mis amigos Bastante bueno Ojalá que salgan mejores Pero con esta Sacamos el día Mis amigos Honestamente Está preciosísima Vean nada más Excelente amigos Continuamos con esta Bonita búsqueda Bueno mis amigos Continuamos con la búsqueda Y aquí agarra otro Bonito tono Miren Aquí Aquí está Vean Aunque está En el rango Del aluminio Déjenles digo Lo único Que le diferencia Al aluminio Es que esta Tiene un tono Más agudo Así que bueno Pues Vamos a ver Que sale Ojalá no sea una Pulta Miren Miren esto No era una Pulta Mis amigos Monedita 5 centavos Mis amigos Miren Ahí está 5 centavos Calendario azteca De cuproníquel Miren 1936 Pues bueno Nada mal Otra bonita moneda Mis amigos Otra muy bonita moneda Y bueno pues Como ustedes saben Copiaron Las nuevas monedas De apeso Y esas Forman Estos tres triángulos Es decir Si juntas tu La nueva moneda Bueno Las monedas actuales De apeso De dos pesos Y de cinco pesos Completas Esto de aquí Esto que se va alrededor De esta moneda Cada una Tiene un pedacito Así que bueno Mis amigos Continuemos Con esa bonita Búsqueda Bueno mis amigos Se fue todo Por la búsqueda El día de hoy La verdad Es que nos fue muy bien Esa pulsera Está preciosísima Mis amigos Y bueno Creo que con una buena Limpiada Y una buena pulida Todavía se vería Mucho mejor Y quizás Hasta se la pueda Regalar a mi esposa Así que bueno Mis amigos Acuérdense Suscribirse al canal Compartir Y dejar su buen like Ya